Hey nerd, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más, así es, una vez más a... Workshop Review, así es, una vez más, Esponja, vamos a reaccionar a las... Y curiosamente alguien me dijo, Esponja, ¿cómo chihuahuas me meto a la workshop? ¿Cómo puedo ver lo que tú estás viendo? Es muy sencillo, no sé por qué chihuahua, chihuahua, no sé por qué chihuahua, me preguntan tú. Pero bueno, vamos a Steam, se los voy a explicar facilísimo, vamos a Steam. Vamos aquí a la parte de aquí, se van a ir a Comunidad y ahí, Workshop, así de fácil. Así que vamos a ponernos al tiro, tú vamos a ponernos al tiro, ya saben siempre, tenemos que llevar la gorra de investigación, claro que sí, baby, gorra de investigación, sin eso no podemos investigar la... Workshop, ok, ya, ya, perdón, I'm sorry. Ok, ok, lo que puedo ver aquí, vamos a ver primero los ítems, ok, porque la otra vez vi los mapas y al final vimos los mapas. ¿Qué te parece? Vamos a ver primero los ítems, vemos mapas y al final pruebo los mapas. ¿Qué te parece? Está bueno, ¿no? Buena oferta, muy buena oferta, vamos a checar aquí. El demo, tú, el demo se ve bombísima. De hecho es bueno, es bueno para poder usar este, este de... Para poder usar este de... De que tenga espacio, que tenga espacio y que se le van las hats, tú. Este es nuevo, un tomate, un jitomate. ¿Cómo lo conoces tú? ¿Jitomate o tomate? Déjame en los comentarios, ¿no? Porque no, esponja, yo le digo tomate, sin duda. Y lanza el jitomate, es buena, entiendo por qué, porque el escado es como un bully, exacto, es como un bully. Y trata de lanzar jitomates. Está bien, está bueno. Buena idea, buena imagen, bien, bien, bien trabajado. Aquí creo que este Raposa quiso poner armas como de un tipo estilo. Es lo que hacen normalmente. Cuando ponen armas así y aparte aparecen juntas, es porque quisieron hacer como un combo, ¿no? Como un tema en específico. Me pregunto cuál es el tema que quiso hacer Raposa. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Es en serio esto? El NG se conecta en el nepe, bueno, no en el nepe, pero imagínate que incómodo. Te conectas ahí la, te conectas ahí la, oh no, oh no, te conectas ahí la PC. Oh, man, y si hay un fallo, imagínate hay un fallo, ¿qué pasa tú? Se te revienta el nepe. Men, en serio no entiendo estas skins. Ok, entiendo que es lo que quieren hacer, pero, man, no sé, es que hay tipo, he visto skins que hay aquí en la workshop que la verdad están muy buenas. Muy buenas, pero hay otras que están como muy, muy poco pensadas. No, no miento, a lo mejor yo el vato sí la pensó y dijo, ¿sabes qué? Va a ser una skin de noche, oscura, lo que sea. Pero, man, ve cómo se ve en el juego, se ve todo negro. Es como si hubieras agarrado un bote de pintura y lo hubieras, un bote de pintura negro y lo hubieras puesto ahí, tú. Y la verdad, no sé, hay algunas que están más pensadas, hay algunas que están más pensadas para verse en todas las clases y todo, pero la verdad es como que no. Por ejemplo, aquí volvemos a ver otro tipo de tema, el que te mencionaba. Shit. Otro tipo de tema, mira, ve este, ve el sniper, ve el sniper, pero nada más es el sniper. Pero ve todo esto, tú, se ve muy bueno. Muy bueno, aquí nada más son los pantaloncitos y el, y el, acá. Ve este jacket del sniper, se vería hermoso. O sea, ok, quiero checar algo rápido. Quiero checar cuáles son los que se han aceptado en el juego, ok. Los que se aceptan en el juego, puro cochinada, bebé. ¿Qué es eso, tú, puro cochinada? ¿En serio, por qué aceptas puro cochinada? Ok, no, estos se los han aceptado y la verdad es que son buenos, sin duda. De hecho, yo voté por algunos de ellos. Todo. Pueden agregar un perro. Pueden agregar un perro y no lo hacen. Ve, yo compraría ese, sería. Men, yo compraría este, sin duda. Y le pongo la O, Okami. Men, esa sería la bomba. Y aparte lo trae el scout. No, men, esta es la mejor creación. Esto lo quiero en el juego. Agrégalo, Valve, ya. Pero bueno, vamos ahora a los mapas. Los mapas, su parte favorita. Yo sé que les encantan los mapas, sin duda. Sin duda, así que vamos a buscar mapas. En la workshop. En vivo ahorita. Vamos a buscar mapas. Mapas recién agregados. Agregan muchos mapas, rapidísimo, eh. Rapidísimos. No más popular, no. Most recent es lo que quiero. En... ¿Por qué siempre hay mapas así, tú? ¿Por qué siempre hay mapas locos? Ok, vamos a ver mapas que probablemente sí pueda jugar, ¿ok? Dukebox. Me parece interesante. Digo, no sé por qué el pato. Oh, ya, ya sé por qué. Ok, vamos a suscribirnos a este. Sin duda. Sin duda, vamos a suscribirnos. Es que, men, hay tantas tonterías. Por ejemplo, ve esto. Ve esto, el de Windows XP, tú. Y quiero ver. Mapa hecho perezosamente a propósito, creo. Men, me da tanta curiosidad. Es que, ¿por qué pones esta imagen? ¿Tú por qué pones esta imagen? Me da tanta curiosidad. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Te odio, te odio. Me da tanta curiosidad. Ok, vamos a buscar. Oh, no. The Fun Keep. No. Oh, se ve... Ok, ok. Se ve suave. Se ve muy suave. Vamos a verlo. Vamos a verlo, ok. Vale la pena. No lo sé. Ja, ja. Too hot. Oh, men. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de...? Oh, no, no. Men, ¿qué es esto? A ver, puedes descifrar. ¿Qué es esto? Es un Too Fort. Alguien pone a masterpiece. Men, tengo que descargarlo. Lo tengo que descargar, dude. I'm sorry. I'm sorry. Tengo que hacerlo, dude. Intereso, este me llamó la atención. Hold the flag. Lakeside. O sea, tienes que mantener la bandera. ¿Pero cómo? Ok, es un modo de juego nuevo. Pero no sé si puedo... Ok. Ok. The War of the Black, Scorrective, version 2. Hold the flag. No entiendo, no entiendo el hold the flag. Pero vamos a ponerlo. Al parecer, al parecer tiene muchos errores. Así que vamos a confiar en su palabra del creador. Vamos a confiar en que a lo mejor crashea. Vamos a escoger uno distinto. No vamos a escoger uno caca. Vamos a escoger este. Vamos a para verlo. Set capture the flag farm fall. Ok, ok. No suena mal. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Y con esto vamos a checarlo ahora el juego. Vamos a abrir el juego. Los veremos en el juego. Los veo en el juego. Ahorita lo pongo, perdón. Te lo pongo ya. Perdón, perdón. Muy bien, vamos a entrar al primero. El primero es el del duck. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal es el del duck. Vamos a ir de scout como siempre. Tenemos que ir. Por cierto, los nerds me preguntaban que qué onda con mi... Con mi... ¿Cómo se llama? Con mi... Con mi... La config es nueva. No es la ChrisConfig. Es MasterConfig. TF, creo. No recuerdo. El link va a estar aquí abajo en la descripción por si quieren descargarlo. Ok. Vamos a ver el mapa. Aquí lo de F4. ¿Qué es? Mames & Machine. Ok, aquí está el pato. Ahí está el pato. Pero yo ya estoy ready. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Esto es todo el mapa? Es un mapa rápido. Está bastante bueno, eh. No me imagino... Imagínate la acción intensa aquí. Dándole al otro. Dándole al otro equipo. Es todo el mapa. Es todo el mapa. No hay más. No hay más. Aquí no hay más. Ok, entramos al siguiente que es el de Windows XP. ¿Se acuerdan de esa imagen de Windows XP? Vamos a ver qué es. Sup. Decide ahí. Vamos a ir de scout como siempre. Oh, man. Oh, man. Ok. Aquí creo que tengo que ir de soldirón. Vamos a soldirón. Man, no hay nada. No hay nada aquí. Simplemente es... Ok, no te caigas. Esponja. Esponja el malo. Men, ¿es todo? ¿Es en serio? ¿Cómo? Imagínate cómo ir de un lado. Ok, pero ¿qué es esto? ¿Qué clase de...? Ok. Es un laberinto. Es... ¿Qué es, baby? Ok, es el equipo. No manches. ¿Qué es esto? Está en noro. No es igual. Pero me da un recuerdo a... Al mapa de Mario... De Mario Kart. De Mario 64. En el que jugabas con tus amigos y eras bomba. Eras una bomba. Eh, literal. Eras una bomba. Ah, ese mapa me acuerdo mucho. No sé por qué. Pero al parecer este es Depanjit. Es el que nada más puede usar melee. Pero al parecer sí me deja usar otra arma. Ok. Probablemente se configura en las reglas del juego. Pero eh. ¡Jit! Ahí está. Esta hora te diría que íbamos a ver. Nada más íbamos a ver eso, tú. El Demopan. Es todo. Es todo lo que íbamos a ver. No hay nada más. Bueno, no te creas. No te creas. Ok, ok. Me voy a caer. Ok. En la parte de ahí vi el escudo. Se ve suave ese escudo. La verdad es que se ve muy suave el escudo. Ok. El siguiente es Too Hot. Es el que tenía la imagen graciosísima. No, no, no. Esa imagen. Vamos a checarlo. Vamos a ir de acá. Ok, ok. Esto es Too Hot. Esto es Too Hot. Debe. Empiezas en el blue y tienes que llegar al equipo red. Ok. Esto es perfecto. Esto es mágico. Eh. En verdad. Esto es... Ok. Esto estuvo bueno. Me gustó. Me hizo reír. Esto estuvo bueno. Ey. 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 El que lo hizo. El que hizo. Esto es bueno. Entendí la referencia. De Too Hot. Que llegas de un lado a otro. Ok. Muy buena. Muy buena. GG. Buena para ti. Ok. Este es el Hold The Flag. Aguántame la bandera. Vamos a checarlo. Ok. Empezamos en el centro al parecer. Con Uber. Y aquí tengo que Hold The Flag. Supongo que tenemos que aguantar esto. Está muy suave. Pero también decía que haga cosas distintas. Que había cosas diferentes. Pero si esto está igual. Maldita sea. Fuimos timados. Fuimos timados. No hay nada distinto. Eh. Lo que se ve blanco es por el... Supongo que la workshop como que no garga la iluminación. Porque le da flojera. Algo pasó. Ok. Este es el último. El último de investigación. Este es el Farm Fall. Ok. Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a meter más la... Uh. La gorra. Para investigar. Porque vamos a investigar a fondo. ¿Entiendes? A fondo. Estamos investigando a fondo. Hoy vamos a investigar. Hoy vamos a ver qué tal. Estamos viendo a fondo. Es un mapa nuevo. Vamos a checarlo. Ok. Aquí vemos bastante... Un error. No pasa nada. Aquí vemos el... Ok. No lo puedo agarrar. A parecer tampoco puedo pasar por él. Y... ¿Qué más vemos, baby? Ah. El otro mapa. Ah, no. Ah. Quería que era el otro point. Pero no. Ok. Podemos entrar. Ok. Ok. No. No le hagan caso a esto. Ok. Tiene un lugar abajo. Oh. Ok. Ok. Bueno. Bueno. Podemos ir por acá. Y llegamos al Spawn. ¿Verdad? Este es el Spawn. No. No. El mapa sigue. El mapa sigue. Y este es el Spawn Red. ¿Verdad? Claro. Tenía que ser un granero. ¿Verdad? No se ve nada mal. Se ve un poco... Ok. Hay cosas que no se necesita. Por ejemplo. Esto para arriba. Digamos que viene la partida. Vienes. Vienes para acá. Y quieres ir al equipo blue. Quieres atacar. Las puertas. Creo que las puertas es lo que jode la experiencia. La tranquilidad del juego es lo que jode. Ya estoy en el granero azul, al parecer. Entonces... Todas las peleas son en... ¿Y eso? Uh. Todas las peleas, al parecer, son aquí. Pero hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Muchas cosas estorbando. La verdad no se ve muy intuitivo. Pero... Se ve chistoso. Pero muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. La verdad espero que les haya gustado. Me equivoqué de canal otra vez. La verdad es que estuvo bueno el día de hoy. Pues ya sabes. Si te gustó este contenido. Ya déjale un like. Ponme alguna tontería en el chat. En el chat. En los comentarios. Y pues es todo. Nos vemos en el siguiente... Whatsapp Review. Ja, 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 ja. Espongado. Haz algo clean. Tal como Andrea el zapato también. Dar algo gay. Con no talks y admix. Luego por Vancom pon las niñas y lolis. Scoutman. Ayer culié. Y por la rola te doy Pepo Dance.